Bueno, este es mi problema. El doctor Tehuilica es el único enemigo que tengo. Aunque quisiera no podría hablar bien de él, porque no tiene nada bueno. ¿Va, chiquito? Esa es mi madre. Yo la adoro. Deseo complacerla en todo lo que me manda. Y mucho más desde que murió mi padre. Pero lleva adentro el veneno del piano como el doctor Tehuilica. ¿Va? Fíjense.